Buenas gente, ¿cómo van a estar? Bienvenidos, porque si, son muy de yo y vamos a ver los tops de, bueno del peor al mejor FNAF porque no sé, estaba hace dos semanas ahí tranquilo y de repente dije, me gusta FNAF o sea, no me acuerdo cuando, pero fue antes de que salga Security Breach y bueno, ahora sí vamos a comenzar quería aclarar que este top estaba en mi opinión y bueno, como pueden ver en mi opinión el peor FNAF es el Security Breach porque, porque está muy bien hecho, pero el tema es que no, como que le quitaron mucho la esencia a FNAF como FNAF ART como que ya le quito la esencia a FNAF pero bueno pero bueno, tampoco que sea tan mal juego, con una comunidad tan tóxica el problema de FNAF Security Breach es que solo trae una noche y que y que arruina y que la comunidad se arruino con este juego porque traejo nuevos fans que tiene, está bien que traiga nuevos fans pero la mayoría tóxica bueno, en este puesto tenemos el 5 Noches Atorfeo 3 que tiene de malo este 5 Noches Atorfeo que fue muy simple la verdad porque bueno yo puedo entender que no tenía tiempo de hacerlo más o menos que le tomó uno no me acuerdo cuando lo había tomado pero le había tomado muy poco tiempo para bueno, hacer un juego y bueno también porque la noche uno es muy aburrida porque como que te dan a ver lo que puedes hacer pero después de ver todo lo que puedes hacer hay nomás como que en vez de se vuelve muy pero muy aburrido esperar a las 6 de la mañana y todo eso yo si subiré un gameplay de FNAF 3 empezaría desde la noche 2 bueno, en este puesto tenemos el FNAF ARP es buen juego pero no sé o si soy un pendejo que no sabe nada de este juego por mi celular caca que no lo pude jugar en cambio los otros juegos si que no que no trae noches o si estoy equivocado me lo pueden decir por favor con un acompañado de pendejo y pendejo si trae noches y bueno y bueno es muy buen juego y me gusta que sea para Android y además los gráficos están re buenos con razón mi celular no lo soporta y no y lo malo es que no es para todas las gamas de celulares como todos los casi todos los FNAF y los pichos vehículos que no paran de pasar el coche a su abuela y me gusta que esté inspirado de Minecraft ARP y también Pokémon GO porque la nueva mecánica está re piola bueno acá tenemos el Pizzeria Simulator y lo y lo malo de este juego es que como ehm no trae noches porque se llama porque bueno ehm y el nombre que les han dado los fans ehm como que no concuerdo o sea FNAF 6 deberían llamarlo FFPS lo que no tengo yo ehm porque ehm se llama Freddy Fazbear Pizzeria Simulator no Cinco noches a Talfredo 6 y encima y encima lo que no me gusta de este juego sería mmm los rescates porque como que son en mi opinión en mi opinión en mi opinión muy difíciles y bueno lo que me gusta de este juego son los gráficos no los del principio pero bueno y los finales porque y las cosas secretas y todo eso porque está respiro bueno acá empezamos con los que no tienen ningún error en mi opinión ehm acá tenemos el Cinco noches a Talfredo Sister Location es muy 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 buen juego bueno este tiene un problema que solo es por mi o si lo supiera arreglar ya bueno no estaría diciendo esto eh que es muy difícil aprenderse de las noches osea yo no me puedo aprender todas las noches porque cada animatrónico tiene distintas mecánicas eso es una de las cosas buenas pero bueno eh pero bueno hay que ser yiii yiii no se que iba a decir bueno en este puesto tenemos el Cinco noches a Talfredo 4 y bueno este es muy buen juego en mi opinión es el juego que tiene la mejor historia de todos los SNAP eh estando arriba del Cinco noches a Talfredo 2 y bueno el único defecto que yo nada más te que yo nada más eh bueno no puedo tener no se que estoy diciendo osea algo que no puedo yo arreglar pero que es necesario para el juego es que es que tenes que tener auriculares para escuchar un osea una respiración y que esa respiración va a ser bajita o si escucha la respiración se lo crean que están los animatrónicos así que yo me voy a morir a cada rato bueno acá tenemos el primer Cinco noches a Talfredo y muchos se preguntarán o si el Hell Wanted o el 2 va a ser mi favorito no se los voy a decir pero bueno eh porque bueno sorpresa va a ser una sorpresa ¿no? este juego simplemente es perfecto nada más este juego es re perfecto y además este no tiene tanta historia el juego porque solo creo creo porque siempre juego a la noche 1 todo FNAF eh no trae minijuegos eso solo lo hizo FNAF 2 y bueno y bueno me gusta la historia que cuenta lo que nos dice el nombre del teléfono bueno hasta la noche 4 porque la noche 4 lo terminan haciendo papas pinche YouTube de mierda y bueno ahora si vamos con el otro pues y acá tenemos que el que en mi opinión es el mejor FNAF el 2 si porque este juego además de tener 80 animatronicos y no solo tener pocos pero bueno Security Breach también trae muchos animatronicos bueno no se no se si o si son más o menos que estos animatronicos pero a mi me encanta la meca lo único que me caga este juego osea esta bien esta bien que es por jugabilidad y todo eso la linterna que se te acabe en la primera noche puede estar todo peor pero en la segunda noche cuando aparecen los Witterettes ahí si te puede cagar por Witterettes Foxy ah y también que aparece Balloon Boy y bueno este juego simplemente en mi opinión en mi opinión pinches weis es el mejor de todos cinco noches a Tarfredo y bueno gente nada más les voy a decir chao no no no